Si recordar esto como se dice, volver a vivir, también nos permite ver qué ha pasado con varias generaciones de peloteros que en su momento tuvieron un importante desempeño en la novena de los patidernos y después no cumplieron con las expectativas de su oficio. En la Serie 50, en una cancelación de estrellas a la ofensiva, la defensa y el picheo, los empoderos llegaron a los playa 2 arrollando frente a Pinar de Río, pero muy poco pudieron hacer ante los revueltos a bajos. Con una nueva generación de peloteros que muchos prometían en la sexta versión para tetas menores de 23 años y a pesar de liderar durante todo el certamen en todos los aspectos de juego, poco pudieron hacer en la final ante los espirituanos en el 5 de septiembre y tuvieron que conformarse con la precia de plata, cuando parecía llegar ese alegrón que tanto tiempo llevaba esperando su afición. Con vista a la Serie 61, el elenco de los paquidermos sufrió nuevamente el pobre desempeño de figuras mediáticas, como había sucedido con la generación precedente, al no cumplir estos jugadores con su cometido cuando el equipo más lo necesitaba. Y no se trata de poner en duda sus condiciones y su calidad, pero en honor a la verdad, le faltó dar para su equipo el batazo adecuado, la jugada precisa o el picheo oportuno, aunque se hubieran lucido en otras lides. Con una mezcla en todos los escenarios de atletas jóvenes y otros más experimentados, el director de los elefantes, Alain Álvarez, reafirma el compromiso de la manada para el joven torneo, también reafirmado en días recientes ante el presidente de la Confederación de B.J. y Sofort, Ricardo Fracávez. El compromiso vamos a reiterarlo aquí una vez más, delante de todos, que sin fuego va a estar nuevamente dentro de los ocho clasificados y ese es el propósito, la meta del equipo. La base del equipo sigue siendo la misma y el cuerpo técnico se mantiene con la experiencia de un trabajo que marca pautas a los vencidos y a la defensa en las dos últimas series nacionales y que ha permitido a los elefantes incluirse entre los ocho mejores colectivos del país, conscientes de que ese punto más vulnerable es el picheo. Hay figuras jóvenes en ese renglón que han crecido como atletas y quienes, unidos a los tiradores más experimentados, pueden ser determinantes en el certamen que está por comenzar. Soy de los que pienso que sí, que si los muchachos lo interiorizan, pudieran estar por tercer año consecutivo entre los ocho mejores del país. Fácil no resulta, pues entre los propósitos de las 16 novenas que competirán en la serie 61, está clasificada en ese selecto grupo. La pelota es uno de los deportes más impredecibles en sus resultados competitivos y que al menos en la novena de los elefantes prime entre sus atletas y directivos la voluntad y el empeño de preservar los resultados de las dos últimas temporadas. Evidencia el sentido de pertenencia a su equipo y a provincia. Deportiva Primitivo González, Notizur.